cómo se pronostica el tiempo análisis científico los meteorólogos son los encargados de monitorear las condiciones atmosféricas con sus análisis científicos que afectan al clima aunque al inicio empleaban aparatos más rudimentarios gracias a la tecnología los científicos comenzaron a utilizar equipos más eficientes para recopilar datos y pronosticar el clima estos avances tecnológicos son los que han permitido a los meteorólogos hacer mejores predicciones más rápido que nunca una de las herramientas esenciales es el radar doppler esta es la ventana del meteorólogo para observar tormentas tropicales severas así gracias a sus 159 torres este radar es capaz de detectar todo tipo de precipitaciones la rotación de las nubes de tormenta los restos de tornados en el aire y la fuerza y dirección del viento por otro lado los satélites meteorológicos monitorean la tierra de desde el espacio recopilando datos de observación que analizan los científicos los satélites en órbita polar pasan sobre cada punto del planeta cuando éste gira sobre su eje tomando seis o siete imágenes detalladas diarias en cambio los satélites geoestacionarios permanecen en el mismo lugar de la tierra y toman imágenes de todo el planeta con una frecuencia de hasta 30 segundos asimismo el satélite del observatorio climático del espacio profundo mira hacia el sol para monitorear las tormentas solares y el clima espacial las radiosondas son la principal fuente de datos en altitud las radiosondas están conectadas a globos meteorológicos globos aerostáticos que elevan instrumentos en la atmósfera para obtener información acerca de la presión atmosférica que se lanzan estos en ubicaciones diferentes en su viaje de dos horas la radiosonda flota hacia la estratosfera superior donde recopila y envía datos cada segundo sobre la presión del aire temperatura humedad relativa velocidad y dirección del viento otra herramienta que emplean los investigadores es la supercomputación las supercomputadoras son casi 6 millones de veces más potentes que una computadora de escritorio promedio además los datos recopilados por las radiosondas los radares y los satélites se introducen en modelos de pronóstico numérico computar izados estos modelos utilizan ecuaciones que junto a otros datos meteorológicos proporcionan una guía de pronóstico bastante fiable a los meteorólogos a wips es un sistema de procesamiento informático que combina datos de todas las herramientas anteriores en una interfaz gráfica este sistema es el que emplean la mayoría de los meteorólogos para preparar y emitir pronósticos avisos y alertas una vez que los científicos han preparado los pronósticos a wips genera gráficos y alertas meteorológicas todas estas herramientas contribuyen a que los meteorólogos puedan crear pronósticos más precisos y rápidos a